Dios te salve, reina y madre, virgencita, de rodillas vengo a verte, a llorar y a rezar, virgen de Guadalupe, aquí te traigo mis penas, vengo hasta aquí pa' que me oigas, porque está lejos mi tierra y el viento podría llevarse mis ruegos para la sierra. Ay, madrecita linda, en esta vida nada me queda, soy tan pobre señora que ya doy lástima, que causo pena, te llevaste a tu reino, lo que adoraba a mis compañeros. Por piedad, por piedad, llévame a mí también, ya que ni sombras lo hay, dime qué hago en la tierra. Dios te salve, reina y madre, virgencita mexicana, perdón, mi amada Lupana. Dios te salve, reina y madre, virgencita mexicana, perdón, mi amada Lupana. Dízanar a tú, reina y mamá, te sales, que ope, reina. Dízanar a tú, reina y madre, virgencita mexicana, perdón, mi amada Lupana. Tío Véncita mexicana, televidenta mexicana, linda, virgencita mexicana. Ay, la iglesia, mi amada Lupana. Venga, fijaos, repasad. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!